cocinar unos ricos chiles rellenos saliendo del trabajo llegué y cociné solo les dejé un pequeño vídeo espero les guste y lo hagan si les gusta los chiles rellenos yo los hice en crema muy ricos espero lo disfruten suscribirse y darle like para más vídeos y contenido espero agarrar más suscriptores y que tengan un feliz fin de semana si estás viendo esto en la tarde la noche la hora que sea que dios los bendiga y gracias por suscribirse a mi canal y esperemos este canal crezca para más contenido y recuerden ser feliz ya saben yo siempre cantando compartiendo y compartiendo mis pequeñas recetas en vídeos rápidos postrecitos ensaladitas cositas pequeñas pero cuando puedo yo les hago vídeo porque también trabajo llego cocino atiendo a los niños y pues la vida tiene muy muy rápida eso espero yo agarra más suscriptores y compartirles más cosas no olviden suscribirse y darle like feliz día espero les guste no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.